Desde el estreno del reality Soy Wacapulco Shore, transmitido por la cadena MTV Latinoamérica, el programa ganó gran popularidad. La emisión exhibe la vida cotidiana de ocho jóvenes que pasan el verano viviendo juntos en Acapulco, seguro no es fácil tener una cámara siempre atrás de ti, por ello los integrantes de Acapulco Shore reciben un exorbitante salario. Manelik González, de 27 años, es una de las figuras más populares. Ella recibió 7.000 dólares, más de 126.000 pesos, en su debut en la primera temporada, pero al ser la más polémica del programa, ahora recibe 60.000 dólares, más de 1.080.000 pesos. Karine Cuenta, de 25 años, ganó 7.000 dólares, más de 126.000 pesos, en la primera temporada, y en la actual recibe 55.000 dólares, más de 990.000 pesos. Luis Caballero, de 25 años, mejor conocido como Potro, ganó 7.000 dólares, más de 126.000 pesos, aproximadamente, en la primera temporada, ahora gana 32.500 dólares, más de 585.000 pesos. Tadeo Fernández, de 21 años, por ser un rostro nuevo en el reality, recibió 10.000 dólares, más de 180.000 pesos. Brenda Zambrano, de 26 años, cobró 8.000 dólares, más de 144.000 pesos, cuando inició, pero en la quinta su sueldo ascendió a 16.000 dólares, más de 288.000 pesos. Acapulco Sores se estrenó el 27 de septiembre de 2014, desde entonces es uno de los programas favoritos de los televidentes, tanto que en abril de este año, inició la quinta temporada.